Margarita Lo reconocieron por el ahhh Sí, sí, pero te pierdo Es una pestaña Ya, pero es una pestaña ¿Qué es esto? Una espalda Ah No se de verdad que se fijaba 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 Que se fijaba Ahí tiene leche Es rico Ah, sí Nada, nada, nada Ah, sí, tengo vincha No, yo quiero tres lechas Ya, vincha Me agarroba un vincha No puedo No puedo No puedo Ah, ay Gloglina No, porque estamos... Me sentaron así Me sentaron así, no Acá no Ay, mmm A ver como te ves tú así, mira O sea, estaba mal pues Igual ¿Qué tiene en el medio? ¿Quién es ese que está arriba? A la izquierda ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Un N Un N Un N Acá Se puede hacer un montón de cosas El PRIZ en la casa Todos son PRIZ, no, PRIZ Entonces me filtro su... Su sticker No puede ser Laca, laca ¿Qué hace? Es un enfermo Yo te lo quito por su sticker Más cagados y ñas Ahí Este es embutado Ah, no Este es de chef No, me quiero ser chef Pero no hay uno que te distorsiona la cara Más piola ¿Qué pasó? Más cosas... Ese es como el snap cam Sí, no? El acá Nadie supera Soy tu maquero Soy tu maquero No, pero el tele es el real El real A ver Ya suficiente De niñería Vamos a hablar serio Voy a poner esto de acá Suficiente de niñería Vamos a hablar El de RUDO RUDO a RUDO RUDO Los demás son los mismos, gente Ellos son repetidos Son repetidos Son repetidos Que lindo Para que nací 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 ¿Ves esos perritos gorditos Que les hacen bailar así Mira, no sé Bien, no sé Bien, no sé ¿Qué es eso? no voy a ir pilfru, que es esto? ah mira este para que hagan taparme la pantalla ah ah si quiere decir si sígueme en twitter ala Bravo, bravo, carajo. Hay postres, pero no pueden. Es el Edler. Mañana. Ya, mañana es. No sé para qué se vienen en esto, pero están piolas. Mañana es ese bichazo. Mami, te voy a querer. 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 Feliz año. Cajitas. No sale la cajita. Hay como que mucha huevada. Ah, esto es lo que usa Mari. Ahora, ya veo el por qué. Hay otro más. Ah, la mierda. Hay más, está bien. Ah, la madre. Yo sé que ya se van a poner para... Para la mamá. No, ahí se te pone robos. Está acá, anda. Ahí, dale. No, te das poquitas de su lado. Está aliviando luego. Este me achica en la cara, ¿no? Le cambia la cara. No es ese. Más raro, güey. Más raro. Huevón. Ahí, ahí. Ah, hay un montón. Ah, mi chico vaquero. Ah, mi chico vaquero. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Puedo contar chat? Ah. ¿Cómo quita el filtro ahora? Ah. ¿Cómo quita el filtro ahora? Igual puede ser que el filtro normal. Normal. Este es el filtro. Pará, pará. Ojo. 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 Blanco y negro. Se murieron. ¿Qué pasó? El sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? No. No. Lo voy a dejar así en filme. Casi cloro. Sí, yo también, yo también. En ese momento también lo tengo. Ay, lo subió. Lo subió. Lo subió. El de arriba, entenderán. Ok. Un monito moviendo su foto. Ay, ¿te has visto este...? Mirá, me puse filtro, por fin. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué opinas de mi filtro? Oye, pero mi filtro me veo más negro, en vez de ver más blanco. Es de filtro, güey. No, güey. ¿Quiénes te enseñan las propuestas? Mirá, está viendo waltz. Sí, no. Ya viene todo ese trin de... de bichitos. Pero no hay eso que te deforman la cara. Son más violas. Mami, soy tu vaquero. Mami, soy tu cachero. 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 Un selfie, dos. Ay, vámonos. Nos vemos todos más guapos. Bueno, chavales. Básicamente, comeremos ahora. Vamos a ver qué tal está. Les voy a mostrar. El calme de vaina y dime si lo hice bien. Mami. Vamos a verlo. Mami, vamos a verlo. Yuli pone, los extraños, cae tan triste. Y este le responde. ¿Qué era posible? No. Callao especial, eh. Callao especial, hermano. Ser humano totalmente des... No sé. No, Dios, me hicimos desclatado. No voy a confiar. Me obligue, yo iba a decir algo de eso. ¿Por qué no tendrán mi fecha? Desalmado. ¿Hola? Estaba solo ahí, ¿no? No había nadie. Amigo, ya vamos a cerrar. Es que... ¿Cómo? Saludó, saludó a la cámara. ¿O a mí? No sé. No sé. No creo. Oye, ahora cuando me vean en persona, parece que soy blanco. Así como el stream, gente. La cagada. Esa que tú usas. Esa que tú usas? Esa que tú usas. Esa que tú usas. Y cuál es ese? Escribe, escribe, escribe. Es el mismo gusto, mira. La mierda de goles, sí. ¿Ves? Que se ve más luminoso. Gente, pongan... Oye. Me dejó esto porque... Si no... ¿Quieres escribir en Steam? ¿Quieres escribir en Steam? ¿Quieres escribir en Steam? ¿Quieres escribir en Steam? Sí, aquí, aquí, aquí. ¿Quieres practicar? Bueno. Hey, ¿cómo estás? No te salude. Hay que pagarle el Steam y decir que ese es el Bunguio. Después de internet. No te salude, sí. No voy a caer en tus mentiras. No voy a caer en tus mentiras. Y en pedo voy a volver a confiar en un hombre. ¡Nunca! ¡Jamás voy a tomar tu mano! ¡Jamás! Ay, no, güey. Hay que mucho más miedo. Me había perdido. Me da miedo. Me da mucho miedo. Toco la quería. Está mal. Se lo dije. No, pero no quería a ella. Que te iban a rogar, güey. ¡Se lo dije! No, hace rato quería, pero ya no quise. Me giró eso. Sí. Hace rato quería, pero ya no quise. No, güey. Ni siquiera me escribiste. No. No, 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 no. Acá no se ve. Es hombre. Ah, sí. Uy, ¿qué es? Sí me lo he enseñado antes. Sí, sí. Disculpa. Sí, sí. ¿Hay todavía pocas? No, 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 no. No, 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 no. Mi germen es el Adiós Acaba de llegar el caldo de gallina, más su adicional, el acevichado, y tenemos limonada y alba luisa, chicha, que más, cambia también el micrófono. ¿Alguien quiere? Un rey, un rey, un rey, un rey, un rey, un rey. Esta es mía, esta para los enfermos. Si, lo voy a dejar acá, vamos, ya trabamos todos los streamers, malditos streamers. ¿Quién lo mandó a hacer abajo? Habiendo tantos trabajos. Habiendo tantas chambas. Esto es lo que se hace, es echarle acá. Ahí lleva el limón y el ají. Tomate, cebolla, ají, bueno, cebolla china, rocoto. ¿Qué es lo de acevichado? ¿Es pescado? No, no, es gallina. ¿Todo? Es gallina, pero ese es acevichado, es como con limón, con rocoto. No es. Es gota. No sobra un vaso. Ah, este es para mí. La vaso es un plato de... Está rico, ¿eh? Este es rico. Este también. ¿Cuál? Tendré que probarlo. Este, está rico. Bueno, galda de gallina acevichado, solamente para los paladares más exigentes. Lo que le llegó al lobby, está poderoso también. ¿Te gusta el plátano, a ti no? Sí. A ti no. ¿Es mi favorito? No puede comer, no puede comer. ¿Pero es mi favorito? Ahí están todos. Hay un poquito. No, pero el plátano no puede tomar. Se dice que es frito. No. Te vamos a estar seguidas, pero hay que explicar para no ver. ¿Qué es frito? 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 ¿No? ¿Qué es frito? ¿Qué es frito? ¿Qué es frito? ¿Va en el pueblo? ¿Lo sé esto para todos? ¿Vale, te lo voy a decirle que tienes que pedir? Ah, eso lo que me dios del pueblo. Pero ya lo voy a adensar. ¿Te gusta el plátano? No me gusta. No. Come. Vistar a los pobres no come plátano. Vistar a los pobres. Vistar a los pobres de mierda. ¿Qué? Hola, soy el cuchara que es mi primera cuchara. ¿Hay rocoto ahí? ¿Hay rocoto por ahí? ¿Hay o no? ¿What the fuck? Páganse la jarra de jajna. ¿Tú qué quieres? ¿Aquí no tardó? ¿Qué bebida? Morir. ¿Morir? ¿O no hay? ¿No trajo? La chicha. ¿No quieres alguno? No, no te malo. Morir. Porque Gloria tiene dos bebidas. Es un borracho. No, yo te pido la gracia. ¿No hablo? No, ¿no eres tú? Me vio y dice así. Eras normal. Eras normal, le dice. Ah, chavalito. No, no. Eras normal. No, no. No, no. No, no. No, no. Por la pena. ¿Tu cabello no es rubio? No. Acá te pintaste. Acá te pintaste. No estaría genial que nuestro pelo fuera así. O sea, tipo... Como los beagles. Si tuviéramos mechones de diferentes colores. Un mechón blanco, uno cortecito, uno negro. No. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Te imaginas si tuviera un par de mechones rubios o negros o castaños muy claros? Cuideme Mari, yo también te quiero. ¿Para qué nos sirve eso? ¿Para qué nos sirve el bono Tinder? ¿Nos los cargamos Tinder? ¿Tú no sabes qué es Tinder? Yo sé, pero es solamente para navegar en Tinder. ¿Por qué más? No se ve que se puede utilizar como una sola dica para una sola aplicación. Sí, de hecho hay muchos usuarios que tienen ilimitado WhatsApp y Messenger. Pero como dos digas de YouTube. ¿Qué vamos a hacer con estas dos digas de Tinder, Chad? Dos digas de Tinder, a la mierda. ¿Ah? ¿Qué tiene? Dos digas de qué tienes? Acá nadie te responde, ¿no? Él te dijo algo y ya... Estaba en la bolsilla y mierda. ¿Qué va a hacer con estas? ¿Qué estoy comiendo y estoy concentrado? No, pero todavía. Ah, ya. Dos digas de Tinder. Yo te respondo, hermano. Porque yo estoy haciendo a todas las preguntas. Nunca lo escuché. ¿Tú usas Tinder? Ah, no. Tú usas Grindr, ¿no? ¿Quién has usado Tinder? ¿Tú has usado Tinder? Sí, wow. ¿Y tú has usado Tinder? Sí, wow. ¿Y tú has usado Tinder? Nos decimos a ver quién hace más match. Ajá, obviamente ganó. Ahí viene quién ganó. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Valeria. Valeria. ¿Y entre ustedes tres? ¿Valeria? No, entre los tres. Ah, no sé. Ah, no sé. Bueno, ¿quién fue el segundo que consiguió más match? Tú, ¿no? Es que el busto para gay también. Yo creo que es puro hombre. El busto también para gay. Pero... ¿Fue a todos los que saliera? ¿O fueron...? No, no, fue. ¿Alguien consiguió más match? A todos. No, no, no. Estaba eligiendo. ¿Quién ha sido match con gay? ¿O tú elegías? Es que... A mí puro hombre me... Él se equivocó en poner sexualidad. En buscar más en hombres. Bueno, yo me lo despediré para usarlo. Yo también lo usé... ¿Y te funcionó? No. Nada, por qué y luego. Yo pensé que era uno de ustedes porque ellos representaban Tinder para encontrar alguien para conversar. Puede ir a ver. Escucha, pues, así me lo vendían. Y yo, ah, ok. Y yo, o sea, lo... Se llama match. Le habla, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Oye, no puedo continuar por aquí la conversación. Te hablan en el WhatsApp. Bien rápido. Y ya tienes que usarlo. Sí, o bien rápido. Y nunca más contestaban. No, yo no uso mucho Tinder. Agrédame a Instagram. Solo para Apolo quería tomar. Uy, primero. Y luego me quiero un poco. Pero tú sabes que Tinder sí. Ah, cachaba, yo. No. Nunca llegué. Nunca llegué tan lejos. Es que igual suena muy peligroso eso de... Coger por Tinder, ¿no? ¿Qué? Sí, güey. Pues no sé, güey. Me parece que me gusta. ¿Qué es mi? No sé. Es utilizar Tinder solamente para... Para cachar. Para cachar. Para cachar. Para cachar. Pues no sé, hay mucha gente rara. Aunque no todos, porque no fue Miao la que conoció a su esposo por Tinder. Hay gente que se encuentra el amor. O sea, hay mucha gente que... Un falso va en el amor y otros son para sexo. Eso tiene que anotar el que... Ah, para ti. Y otros son solo para hablar, ¿no? Y ahí también hay hombres que te dan el aire. ¿A ver, Sergio? La cosa es que la mayoría de hombres van para sexo, además los de chicas van para amigos. No. Es que no lo dicen directamente para sexo porque se escucha feo. Y luego lo dicen para hablar, ellos lo dicen para... Para hablar. Y luego lo dicen para... ¿Pero... ¿Alguien aquí has llegado con alguien de Tinder? ¿Alguna vez? ¿Has llegado con alguien de Tinder alguna vez? No lleve tan lejos. Lo más lejos que llegué fue sacarle Whatsapp ¿No te habla? No Más lejos que llegué fue sacarle Whatsapp y era un bot ¿Con qué? Era un bot Era como Me vi Whatsapp y voy a comer El primer y sudo Al segundo ¿Ven esta ubicación? Ah Gracias Grinder No, eso es Grinder yo lo sufrí En un podcast No, en un stand-up ¿Qué es eso? Yo no uso Grinder Yo uso Grinder Y era solo lo que usé para games Grinder ¿Te acuerdas cuando yo... Y acá viene Susan Grinder en el chat ¿Qué? Acá ¿Ve? 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 Apagales, pues esto Se fue, se fue el internet ¿Qué? Apagales, amigo Y un pan. ¿Qué te gusta? ¿Vamos a poner esto con esto? ¿Vamos a poner esto? Ah, la de hoy don't. Ah, es duro tuyo. ¿Te lo acabas? ¿O no crees? ¿Tú crees que te lo acabas? No creo que lo acabes. Es mucho. Es mucho de todo mundo. Yo cuando lo vi, yo tenía angio y dije, pregando angio va a comer todo esto. ¿Y esto qué? ¿Había dos platanos? A ver, platanos no. ¿Alguien quiere platanos? A ver, platanos no. ¿Qué? Me está dando calor por esto, por la... A ver, mi gato. ¿Como nada? ¿También lo que me gusta? 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 Sí, bueno. Pero bueno. Vida de streamer. ¿O voy a estrenar o voy a estrenar? Ah, rara, con confianza. Como si fuera el tuyo. La verdad es que... Es una vida sacrificada, que puedo decir. Ser streamer. Una vida... Dura en muchos aspectos, ¿no? Tengo que levantarnos las 3 de la tarde a ponernos a jugar. No se relaciona a mi peor enemigo. Pobrecito. Pobrecito. El plato no ha sido un bocado. Te doy 50... Uy, no. Todito, todito. Es grandazo y corto. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo? Te voy a meter mis huevos y... ¿Qué puedo hacer? Huevos, te voy a... Oye, más grande son plantas, ¿no? Mira, ya te he dicho. Si te comes, todo de plato andando poco a poco. ¿Vale? Pero sin que lo suelte. Te doy 50 y sube. ¿No quieres? ¿Por morir? Claro. Pero es un pincho igual, ¿eh? Igual es un pincho. Es que es bien grande ese plato, ¿no? Pero no le puedes botar de tu importancia. O sea, lo tienes que tener ahí. ¿Más o menos? Máximo un minuto. Máximo un minuto. Vas a apagar. No vas a apagar, tío. ¿Y cuántos son? No vas a apagar. ¿Y cuántos son? No vas a apagar. No vas a apagar, tío. No vas a apagar, tío. ¿Cuántos son? Que te pude primero. Y después no lo haces. No, primero y luego voy a ver si hago tu reto. Voy a ver todavía. Ay, qué mordo. Lo peor que le iba a hacer. O sea, sí está seguro que le entre en la onda, ¿no? Y tú eres tierno, mamá. Te veo que aguantaba tremendo. Más grande ese plato, ¿no? ¿Cuáles son? Más virtudes. Mira esa mierda, tío. Es muy gordo. Es muy gordo ese plato, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué será mi pereo? ¡Huevón! A ver. Uy, huevón. De acá a acá, huevón. Es una pingaza. Estaba inclinado hacia la derecha, ¿no? O sea, todo esto, huevón. Puta, no, huevón. ¿Eso le entraba en la boca? La mierda. Está bien, pues. Cada quien. Cada quien con su, ese apago. Mira, ese apago no es. Mío no es. Mío no es. Se ve medio chueco. Ahí vamos. El esapago de cada quien. Oye, un pancito me voy a meter, creo. Esos panes son otros, la verdad. Esos panes son otros, la verdad. No hay que se enfríe. A ver. Sí, sí, sí. Mañana vamos a hacer chupi de despedida para ti. Ah, verdad. Me has hecho acordar. Mañana, dame el chupi y despedida para el nuevo loco. Pero antes de eso, ¿se acuerdan del virtud de comida que les dije de cocina? No, no, no. ¿Quieren hacerlo mañana? En la tarde. No, no. ¿O tienen algo que hacer tú? Pues estaba planeando mi día. ¿Cómo? Estaba planeando mi día. ¿No sabes? Sí. Más o menos. En el segundo caso, si no lo hacemos mañana con el juego, pasamos otro día con Dari y con Mario. Y Mario, ¿dónde está? Se atoró Mari De hecho, yo me había peleado a mi propio Chupi Ah, sí? Cuentan dos, mi? Tres con el... El pato, chale Ah, ya No, no, no En el instante nos armamos la cama, pero claro Te dijimos recién, dos tuyos tenías ese plan Ahí viene Salió del water Mari, ellos querían combinar todos los jugos Más mentiroso Yo le dije que no lo hagas Me creo fue él Qué rata ¿Ustedes creen que Anthony sería capaz de algo tan horrible? Nunca Él es bueno, amable, serio, educado, caballeroso, no como otros Tienen que mejorar esto Mejores Qué malo, Dani, qué malo No, cómo qué malo, tú también seguramente estuviste metido en esa idea No? Sí Él dijo que fueron los dos Yo nunca estuve metido en esa idea, jamás Los dos Déjame calumnia Yo lo di Yo jamás estuve metido en esa idea, ok? Yo no estoy segura que fuiste tú el de la idea Me cortó una pata Me cortó una pata, si no ¿Qué niña? ¿Qué niña? ¿Qué niña? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Que le regalas de quejar Ah, Glocklock quería mezclar todas las bebidas en mi vaso Todos los colores quería hacer Glocklock No No Bueno, sí Yo voy con Anthony Ya, a ver Anthony, mírame a los ojos y dime que no fuiste tú No me miraste los ojos Lo parpadeó Lo parpadeó Lo parpadeó Nunca haría eso, nunca, jamás Díganme la verdad quién fue ¿Quién fue el que quería hacer taladón? Cuento vejuna Gente, se cae Glocklock Ustedes caen algo Fui yo, fui yo El chat dice que están entre ustedes dos No, el chat dice que fui yo Fue el chat Fue el chat Dicen que fue Buti Sí No me interesa Todo puliste wey Es falta de respeto, es la verdad Díganme Pero todo pulistele y el basket Pásame Llego nada Hoy es un cagón Yo Yo no te cagón ¿Este vas a ver de dónde salió? ¿Qué? No. Ustedes que comien rico Ya estas listo No es que comien rico esta huevada Víboras Víboras Ese nombre te dan puesto Porque te la alba llevas El veneno muerto Víboras Víboras ¿Por qué me señalaste cuando dijiste víboras? No, 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 no Es que esa te... ¿Qué haces tomar así? Como tomar la misma bebida, ¿no? Como el meñique levantado Se llama etiqueta Víboras No, 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 no No, 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 no ¿No comienes el hielo? No Gracias Estas locitas Estas locitas Estas locitas ¿Qué haces el jabón? El jabón, pues... ¿Por qué lo mordías? Una vez sí lo probé De la m... no morder Se me hace, no sé qué más es raro que... Masticar hielo Es tan raro Huele rico el jabón, entonces la gana de probarlo ¿No? Una vez sí lo probé Lo único que he comido es que es raro es vainilla, ¿no? Porque el jabón es rico Porque vainilla huele delicioso Muy delicioso ¿Para quien está orando? Si, sí, ya tienes que avanzar ¿Tú quieres que se arriba? ¿Tú quieres que se arriba? ¿Tú qué bien? ¿Tú qué bien? ¿Tú qué bien? ¿Nos leません de ella? ¿No la verdad y tú te has comido? ¿Por qué también? Yo me he comido la salchicha de ANSI Sí, ¿o diga? Te ganó ¿Eh? Te ganó Te he comido la salchicha de ANSI ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás muriendo! ¡Esperate, te grabo! No has quedado tu ser con la boca cerrada, pero no tostar nada. No, yo te morí. Ya no vamos a aparecer en un top de dos. No voy. Moriré en su momento, cuando me llegue... Nada más, eh. Cuando me llegue el aura. ¿Estás manché? Lo siento. No fue mi intención, quería mover la espuma. Qué rico está. Bueno. Me voy por satisfecho, me voy a quedar ahí, pero me vale verga. Uy, helado, qué rico. Helado, qué rico. Este... A ver... ¿Qué se arma mañana? No tengo, pero yo sigo. Estaba en el IPC, estaba en el IPC. Estaba en el IPC. ¿Tú? No voy a viajar desde mañana. No, pero yo a la noche. A la noche. y ahora quiero ver si se puede ir a los saltas a los saltas a los saltas a los saltas y ahora estoy cansada y quiero poder decir si el mundo lo dice quiero estar insistiendo quiero ser conocida con ustedes pero le he hablado que no va a poder ir a los saltas si me puede ir al canje bien, bien, ya estoy yo ah, ya lo vi si sigue, sigue es chévere, pero es rato nomás si quiere con más gente mañana entonces dice que va a hacer un chupi pero con otros otros youtubers, otros streamers o sea se va o sea que se va a ir a chupar con alguien más no serve no, lo que te voy a decir ustedes pero no sé si querés decir que no no, pero este cuidado hay una planea que convierte despedida secreta sin entender no se abandona no, no le llegó al mincho que raro que raro pero mañana que vas a hacer entonces no sé ya no, pero él dice que la tarde es normal ¿sí? o no igualmente el señor negociar no era Mar y yo contra Hans y Shao no 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 porque estaría bueno algo cualquier cosa versus de novelas no yo no 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 pero dice que quiere ir con nosotros, ¡vamos! Ya, ya, pero ¿dónde es? ¿Quién comitó? ¿Ah? Solo huele al hospital. No, pero de repente tienes planes pues con alguien más. Ah, ya, ya tengo que ir. No quiero tampoco decirle, oye, va a ir, pero va a ir conmigo. No, pues sí, me tiene que decirle, vamos todos. Ah, ya, a ver si yo... No le voy a imponer que vaya conmigo. Lolo tiene una cita. ¡Ortel! Sí, sí, sí. Tí, hola. Ese nombre te han puesto. No, no, no. Porque cuando estamos en la mesa, agarra el celular... ¡Oh! Uy, muy bien, muy bien. Tí, hola. Tí, hola. Ayer te caminamos un poco. Sí, pero ya fueron diez horas de Steam. ¿Diez horas? ¿Has perdido tú? ¡A la mierda! Oye, de todo lo hicieron ayer... Sí. ¿Qué es lo que más les gustó ayer? El Parque de la Yata. Yo no hice nada. El sapo. Los anfibios del Parque de la Yata. El departado anfibio. Sí, es muy chévere ese parque. Los sapos. Sí, a mí también me gustó. Pero más me gustan las ranas, pero... Los sapos... No había ranas. Ah, que llegaste tarde, pero... Ya las quitaron ya. Yo no fui a ver los cocolinos. ¿En serio? Es el chévere. Es que se apuntean. Mal, pero... Me gustó ver al león y la quirafa. Mal, mal, mal. Mal, mal. A la madre, león. León, quirafa, huelles. No sabía que eran de agua. ¿Huelles de agua? No, búfalos. Se metían al agua y se quedaban un ratazo abajo del agua. A la madre. Imagínate ser una hormiga. ¿En verdad viste las hormigas? Había una excepción de hormigas, además. Átomos también había. Dijenme átomos. Había una jaula de mosca. No, no me voy a recontrar en serio, Valeria. No, no, no me dijeron que. No, no. Bueno, chavales. Al parecer... El día ha llegado su pi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un sabor al pedo Un sabor ¿Puede ser o no? ¿Puede ser o no? ¿Qué pasó? Qué rico Bueno chavales Como iba diciendo antes de que me interrumpan totalmente estúpida El día ha llegado a su fin, estoy un poquito cansado El stream se me cortó ya 50 veces y después me enteré no sé si lo dije en stream, que se me está cayendo porque estaba yo conectado desde mi celular y como ya tenía el wifi de ANSI lo tenía ya puesto y yo estúpidamente estaba streameando desde la internet de ANSI que es una mierda que aparte yo me alejaba de ella se me caía carna también ellos tienen en tele y están de chico así que después desactivé el wifi y vendí Google pero bueno mañana ¿Qué hay mañana? primero, lo más probable es que haya Chupi porque mañana se haga Glow aunque no sé si vaya Chupi o Glow de repente tomaremos en su ausencia pero ahora no sabemos seguramente ya que queremos ver los últimos días los últimos días de vida ah ya completito que me diga ahora a la tarde no sé si vamos a la salta que dice él al que ya fuimos en su momento también podemos ir bueno podemos quedarnos a hacer el verso de cocina todavía piola me gustaría la verdad no me tocó este después ya nada más lo que sí tiene que ser era Slots tiene que ser Slots y nada verga no me acuerdo ahora cuántos me faltan lo más tiene que ser terminar Popi tiene que ser algo más que no me acuerdo me faltaba un poquito pero estaba que me quedaba jato de ayer 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 POPi hoy vi voy a cambiar el poquito en el filtro porque es más cagado un poquito esta hueva no cambió nada no no pero es verdad no un poquito un poquito un poquito ah lo pongo o no no me agarramos nada ahi esta vale casi apagas no si si vale bueno chavales me despido estoy acostado de Glocki youtuber no streamer que ganaste tu? primer del año no? primer del año y fail del año asi que bueno voy a pagar ahorita porque antes de que me hagan apoblar para de irme y nos vemos el dia de mañana chavales gracias por pasarse nos vemos adios despidete 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 de los de twitter tambien chao los de twitter? los de twitter tambien estan por aca los de twitter mira apoyar estan baneado pero mira los de twitter que se pasan por aca por aqui y despues tambien le digo y despues tambien le digo osea porque a mi le digo el pinza y ya despues le chupas su pígano y ya le voy a chupas su pígano y ya